Este güey va, así en choques va, de que a ver. ¿Está buena la pierna esa va? Ese sí se lo llevó la chingada. Chécale el hígado, va a jardín. Oye, ¿qué es lo más que vendes ahí de tus médicos? ¿Columnas? Toda la columna. No mames, ¿cuánto vale una columna? Mira, por ejemplo esta que está aquí. ¿Cuánto vale una columna? Dos millones. Te encargo dos para mañana, güey. Pensé que eran caras. Cuídate de columna, güey. Cuando se la mames no te vayas a... Dos millones. Y no le pierdes, ojete. ¿Qué es lo más caro eso? ¿La columna o qué es lo más caro? Una de más caros. Sigue tomando esa mamada para que veas. Hasta el culo vas a perder. ¿Qué onda, compadre? Oye, este... ¿Columnas? ¿Qué más? ¿Rodillas? Hombros. ¿Pero de dónde lo sacas, güey? Este güey va... Este güey... Así en choques, güey. ¿Está buena la pierna esa, güey? Ese sí se lo llevó la chingada. Chícala el hígado. Va a cardín. ¿Y la cabeza de ese, güey? No, el puñeta dice que tres años es ahorita. Qué chingón. Qué loco, compadre. Qué loco. ¿Cuánto tiempo tienes en el negocio? Cinco años. Sí, nada más. ¿Alguien que venda así también cosas raras? Nada más él. Gracias, compadre. ¿Con quién vienes? ¿Ahí viene tu mujer? ¿Esposa? ¿Cuántos casados? Dos. ¿Dos columnas o dos qué? ¿Dos años? Güey, pues ¿cuántos años tienes? Treinta y ocho. Cinco en el negocio. Dos de casado. Te reventaste bien, cabrón, ¿eh? Dijo, y Alba Cardín no me hacía nada. La... 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 Gracias.